Nos honra poder dar una cordial bienvenida y también bienvenida a nuestra Capitana Nacional. El 2019 fue que quedaste Capitana, así que ya este año toca que entregues el Kepis. A nosotros nos honra darles una cordial bienvenida a este grupo de mujeres, que son mujeres excepcionales y que vienen en representación de cada una de sus regiones, de sus departamentos. Nos engalanan con su presencia aquí en la ciudad de Santa Marta y todas tienen el mismo objetivo, poder ceñir el Kepis de Capitana Nacional del Mar 2023. En este certamen, más que elegir a una capitana, buscamos una embajadora de Santa Marta. Una embajadora que resalte la importancia de nuestros recursos naturales, que promueva con liderazgo el cuidado y preservación de nuestros mares y sea partícipe de la promoción de Santa Marta en distintos escenarios, que cuente qué es lo que estamos haciendo en Santa Marta, por qué esta ciudad ha venido cambiando en los últimos 11 años y medio, por qué esta ciudad, que es la más antigua de Colombia, merece que todos vengan a visitarla y que todos la cuidemos. Independientemente del resultado final, cada una de ustedes es una ganadora, puesto que han llegado hasta aquí para representar dignamente a sus departamentos y regiones, trayendo consigo el amor por este mar que nos rodea y seguramente van a dejar una huella imborrable entre todos. Santa Marta recibe con los brazos abiertos a las capitanas nacionales que representan a Atlántico, la región Caribe, Golfo de Morrosquillo, Cundinamarca, Bogotá, Santa Marta, región andina, Córdoba, Tolima, Cartagena, Magdalena, Barranquilla, Boyacá y Santander. Deseamos que disfruten de su estancia en esta tierra, como seguramente se darán cuenta, está esta tierra llena de encantos, llena de historia, llena de tradición, llena de una gastronomía espectacular y llena de costumbres que seguramente ustedes van a compartir y se llevarán amigos y experiencias inolvidables. Que esta Capitanía Nacional del Mar sea un espacio de aprendizaje de crecimiento personal y se constituya un lazo que fortalezca la unión entre las 16 regiones que están aquí representadas y que también entre ustedes constituya un lazo fraternal indisoluble. La Brisa del Mar y la cálida Hospitalidad de Santa Marta las van a acompañar siempre a todas durante su permanencia en la ciudad. Podrán sentir la alegría de los amarios, podrán compartir con la gente en cada evento, en cada uno de los conciertos, en el desfile folclórico, en el desfile de balleneras, que sé que todos los amarios y las personas que nos visitan están esperando. Así que van a tener la oportunidad de expresarles a todos su afecto y además aquí nosotros les estaremos expresando nuestro respeto y admiración. Las Capitanas Nacionales aquí se congregan son exponentes de las virtudes que distinguen a las mujeres que con belleza, talento, buenas aptitudes las llevará a luchar por ser la soberana del mar y sobre todo ustedes saben que el porcentaje más alto constituye que puedan ser excelentes en sus pruebas de deportes náuticos. De allí depende todo. La que mejor lo haga en los deportes náuticos seguramente va a ser la ganadora. Hay otros porcentajes que tienen importancia, pero el 50% está representado por las aptitudes de ustedes en los deportes náuticos. Así que bienvenidas todas a Santa Marta, la perla de América, que siempre lleven ustedes a Santa Marta en su corazón, que aun cuando se vayan, se acabe la fiesta del mar, ustedes siempre recuerden volver a Santa Marta y que nos ayuden a multiplicar esta calidez del samario porque yo siempre digo que la persona que viene a visitarnos siempre vuelve porque Santa Marta al que llega, al que recibe, hace que se amañe y que vuelva. Yo espero que todas ustedes sean representantes de Santa Marta independientemente del resultado y que todas nos ayuden a poner a Santa Marta en el foco nacional e internacional y hablen de Santa Marta y sus bellezas donde quiera que vayan. Bienvenidas nuevamente y muchas gracias.